su pasado no lo condena. Al menos así lo siente Claudia Díaz, esposa de Pedro Gallese, quien ha salido a la frente para aclarar algunos rumores sobre una nueva ruptura de la pareja debido a una supuesta nueva infidelidad del futbolista, comentaba en redes sociales. En redes sociales, usuarios compartieron informaciones de una cuenta, arroba botineras del mundo, en las que se informaba que supuestamente el guardameta habría vuelto a sacar los pies del plato, con una seguidora mexicana que tendría pruebas de sus coqueteos, y otras versiones daban cuenta que la tercera en discordia habría sido contactada por el abogado del jugador para asegurar su silencio. Como respuesta a estos rumores, la esposa del segundo capitán de la selección peruana terminó con las dudas de los seguidores compartiendo una foto junto al jugador recibiendo el nuevo año. «Feliz año nuevo 2024», escribió. Claudia Díaz comparte foto de verano junto a Pedro Gallese. Pero si eso fuera poco, la pareja del jugador que ya perdonó una dolorosa infidelidad del arquero empayado por el programa de Magli Medina, compartió otra fotografía correspondiente al martes, 2 de enero cerca a la piscina donde disfrutan sus vacaciones de verano. Cabe mencionar que las acusaciones sobre el arquero de la «Glanquiroja» daban cuenta que el guardameta estaría traicionando a su esposa con dos jóvenes mexicanas. El usuario arroba jibal99v aseguró tener pruebas de la conducta poco decorosa del futbolista faltando nuevamente a su compromiso matrimonial.